¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Estábamos apenas platicando. ¿Qué será esto? Antes que nada, gracias por consentirnos esta mañana. Principalmente. Antes que nada y primero que todo, ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, sí! Nos sabíamos, ¡qué feas maneras de esconder tu cumpleaños tan bonito! Ni en nada. Es que pasar desapercibida también es un... ¿Pero la pasaste bonita? Muy bonito, muy bonito en casa con la familia, amigas. ¡Feliz, perfecto! ¡Te queremos mucho! ¡Gracias! ¡Te queremos mucho! ¡Y yo a ustedes! ¡Feliz cumpleaños, Ilse! ¡Un año más de vida! ¡Un año más de amor! ¡Un año más de sabiduría! ¡De muchas cosas que te caracterizan, amiga! ¡De verdad que qué deleita tenerte aquí con nosotros! ¡Gracias! ¡Dios te bendiga! ¡Gracias, amigas! ¡Gracias! ¡Y bueno, ¿qué nos traes? Pues a ver, para celebrar... ¡Como parte de tu bendecida vida! ¡Ay, qué! Para celebrar, ¿verdad, aquí? Fíjense que hoy les voy a contar la historia del pan de pulque. Quizás usted no lo sepa y a mí me encantaría contarles sobre este delicioso producto que allá más o menos hace cuatrocientos años... ¡Nada más! ...más de cuatrocientos años con la fundación de Saltillo llegan cuatrocientos familias tlaxcaltecas que fíjate qué interesante. Crean este producto y uno pensará, pero ¿cómo, no? Si es el maíz nuestro alimento base. Sí, el maíz y la bebida sagrada, el pulque. Entonces los tlaxcaltecas piensan en crear un producto que puedan mercar a los españoles. ¡Qué tal! Ajá, desde ahí. Fíjense qué padre dato porque desde ahí nuestra actitud mercantil norteña, ¿cierto? Y combinan lo mejor de los dos mundos, el trigo con el pulque. Y hoy en día, claro, pues ya tenemos esta deliciosa variedad. Tenemos pan de pulque con chocolate, con ate de membrillo y Filadelfia, con cajeta, con zarzamora. O sea, lo que quiero decirles es que la cultura está viva. Sí, claro. Se adapta. Sí. Me encanta. Y bueno, un poquito de la historia de este pan. Entonces data de aquí de Saltillo, 100% producto local. Y ahora también me gustaba la idea de presentarlo en este mes porque justo es en este mes cuando se quiebra el agave, como le suelen decir, para raspar la piña y entonces obtener pues el primer producto que es aguamiel. Si el aguamiel se deja en esa piña un día, ese aguamiel se fermenta y se convierte en pulque. Entonces, y el aguamiel puede estar dando ese agave más o menos un mes. Si todos los días recoges el aguamiel, vuelve a sudarla. Así es. Es una planta maravillosa. De verdad vale la pena. Y un platillo delicioso. Ay, exquisito. Que los que vengan a Saltillo, sí o sí. Ay, me pregunto. Se fue la semilla, se me salió la boca. Tiene que llevarse su dotación de pan de pulque, ¿no? A ver, pues, ustedes díganme cuál es el que más les va a gustar, cuál se les ha gustado. ¿De qué nos trajiste el día de hoy? Mira, hay de cajeta con nuez, de chocolate, o sea, ¿cuál chocolatín, hermana? No, 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 aquí en México tenemos buen pan. Y el de ate de membrillo, otro producto adquirido por España y queso Philadelphia. Aquí ya se nos está haciendo agua la boca en el estudio, ¿verdad? Yo fui hasta quitarme el provecho en casa y yo creo que es una invitación a seguir con esta cultura, a seguir comprando, a seguir a estos negocios que de verdad tienen añales aquí en Saltillo, creando el pulque y otras variedades de pan que de verdad está delicioso. Y si va a visitar algún familiar que está afuera, pues bueno, ahora sí que llevarle su pan de pulque, ¿por qué no? Sí, mantener viva la tradición y el consumo de nosotros, ¿no? Y cómo es más que un pan, es una historia. Es una historia. Que además, gracias a nuestros antepasados, a los indios que eran los trabajadores, fabricantes de este hermoso y delicioso producto, hermoso porque a la vista también es precioso. Entonces, pues provechito allí en Casita. Gente que venga y nos visite a Saltillo, se tiene que ir con pan de pulque. Si usted va a ir a visitar a sus familiares fuera de Saltillo, tiene que llevarles pan de pulque. Porque qué orgullo poder decir que esto es de aquí de Saltillo. Claro, y aparte también Ramos, ¿no? Que ya tomó esta tradición, por eso, porque están vivas, se adaptan, viajan y se adaptan. Y ahora sí que si usted quiere hacer un recorrido de pan de pulque, de Saltillo a Ramos, ahí tiene todas las panaderías. Habidas y por haber. Sí. Y familiares, ¿eh? Sí, recuerda que también hay panaderías típicas en cualquier punto de la ciudad. Sí. Oye, que esto sustituía a la levadura. Así es. Porque era muy costosa traerla de España, precisamente. Pues, más que nada, creo que habían hecho la combinación del pulque por ser un fermentado. Porque el pulque es una bebida viva. Sí, sí, claro. Con probióticos, entonces, si tú mezclas el pulque con el trigo, sustituyes la leche. Mira nada más. Y aparte sustituyes también, pues, justo todo lo que hace que se levante todo. Es que si nos remontamos a esas épocas, imagínese nada más el poder descubrir que combinando precisamente estos sabores, se podía lograr este resultado. O sea, a mí me parece fascinante en el mundo de la gastronomía, no es nada más sentarse a comer delicioso, es viajar al tiempo y darte cuenta de cómo es que nace todo esto. Cómo buscaban la manera de... Combinar sabores. De combinar sabores y de llevar alimentos a la mesa. Claro, y me gusta mucho también como pensar en esto, porque tenemos esta mala idea histórica de víctimas, ¿no? Como que nos conquistaron y pobres de nosotros. Ah, ah, también hay una versión mexicana que aguerrida, muy propia del norte, que dijo, ¿cómo me integro? ¿Cómo soluciono esta realidad? ¿Cómo me hago parte activa de esta realidad? Protagonista. Y es algo que caracteriza al mexicano, ¿no? Seguir adelante, adaptarte y luchar por, ¿no? Al final ya está el suceso, ¿qué vas a poder hacer y crear por ello? Entonces, qué inteligente y de verdad, en casita cuando coma pulque, recuerda esta historia y si puede comentarla con sus familiares, yo creo que sería más que bonito poder hacerlo. Pues gracias, Ince, por traernos la historia del pan del pulque. Gracias por traernos pan. Vamos a degustar, compañeritos. Por supuesto, con su permiso. Este parece de huevo con tu pulque, ¿verdad? A ver, ¿cuál es? Ah, bueno, otro tipo importante es la empanadita, hay que tostarla un poquito. Ay, sin el comalito. Deje que se derrita el relleno. Bueno, mientras aquí le echamos el pan de pulque. ¿A dónde nos vamos ahorita? Pues fíjate que tú nos tienes información. Aprovecho. Bueno.